Los farmacéuticos pilonenses celebran su día cada año en homenaje al aniversario de Antonio Guiteras Holme, profesional de esta rama. Estamos felicitando a todos los trabajadores de farmacéutica del país y del mundo. Los convoco a todos a seguir mejorando el trato de la población. En Pilón, los trabajadores de farmacia rinden homenaje a él y a otros en el marco del perfeccionamiento del programa de medicamentos y los servicios farmacéuticos con el objetivo de mejorar la calidad y satisfacción a la población. Estamos trabajando en víspera de prestar un mejor servicio ya que por la falta de materia prima que no teníamos en el país, ya vamos a contar con un poquito más de medicamentos. Los resultados de trabajo mostrados durante el año en el territorio reconocen la labor desarrollada desde todos sus ámbitos de actuación, lo que permite incrementar la capacidad asistencial del conjunto de sistemas sanitarios. A los que ejercen en farmacias comunitarias, en los centros hospitalarios, los análisis clínicos, la salud pública, todos y cada uno trabajan por y para el paciente. Cada año se suman a la destacada labor de la profesión farmacéutica con un solo propósito. Brindar mejor servicio a los piloneros. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.